Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una situación que parece haber regresado, porque en algún momento se habló mucho, se estaba dando en otra época de nuestro país, y ahora en los últimos días como que ha regresado, y es la rotura, los atentados a los silobolsas. Así es, más de 57 en lo que va del año en distintos lugares del país, que suman, bueno, una pérdida de 4 millones de dólares por lo menos, con respecto a esta rotura de silobolsas, claro, porque se rompe una silobolsas y no sirve más ese serial. Se pierde gran parte de esa acumulación. Y hay mucha preocupación de productores de diferentes lugares, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, que han sufrido estas destrucciones en sus campos. Estamos en comunicación con el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas, Juan Pablo Carnat, a quien estamos saludando. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Muchas gracias por atendernos. No, un gusto, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, buenos días. Bueno, parece que ha regresado esta situación que hace un tiempo la estaba sufriendo el sector. Sí, realmente es un déjà vu que preocupa, ¿no es cierto? Porque no se están viendo acciones concretas para que de alguna forma esto termine, ¿no es cierto? En C.R.A. se han sostenido reuniones ya con la ministra Frédéric, con el ministro Basterra, y en definitiva, bueno, uno nota un poco la inacción concreta, ¿no? Acordate que esto es un, digamos, teóricamente es un delito provincial, en el cual tiene que tomar acción la justicia provincial, pero bueno, lo único que hemos visto hasta ahora, inclusive, son declaraciones del ministro Basterra, y no mucho más. Y esto deja abierta la puerta como para que uno piense que de alguna forma tiene algún aval en algún lado que uno no entiende muy bien, ¿no? Y esto es absolutamente preocupante porque no se entiende qué significa el silo bolsa, no se entiende, por ejemplo, que hay un silo bolsa que lo único que es comida para los animales, para un tambo, por ejemplo. Y por el otro lado, es el producto de cada productor, valga la redundancia, que se va vendiendo en la medida que se necesita, ¿no es cierto? Esto es, diría yo, la propiedad privada, la moneda que tiene cada uno, tú guardas en pesos, en lo que fuere, y el productor guarda en su silo, ¿no? Y va vendiendo. Y por el otro lado, el silo bolsa es un, a ver, es una forma de ayudar a la logística y a la falta de logística y de acopio que por ahí tiene el país con las cosechas que estamos teniendo. Juan Pablo, para que entendamos un poquito más en cuanto a números, ¿nos contás a ver cuánto contiene una silo bolsa? ¿Y qué significan pérdidas para el productor que te destruyan un silo bolsa? Mirá, depende del tamaño, pero cualquier pérdida y cualquier destrucción de este tipo que no sirve para nada, que inclusive puede llegar a la pérdida total porque, digamos, si se rompe y se alcanza a guardar de nuevo sin que llueva, vos lo tienes, vas a salvar una parte con un costo extra, digamos, ¿no es cierto? Ahora si llueve lo vas a perder. Y cualquier pedazo de silo bolsa que se rompa son millones de pesos. Depende, obviamente, si es un maíz que ya está partido, está preparado, si es un silo con, inclusive, para los tambos, como te decía, o si es grano y es soja. Y el grave problema, creo, es que, obviamente, los silo bolsas están cerca, por ahí de las rutas, de los caminos, por cuestiones logísticas, no lo podés esconder en el medio del campo porque después cómo se saca, ¿no es cierto? Son enormes. Cómo se acarrea. Entonces, en estos términos es tan fácil que con un destornillador, con cualquier cosa, se puede romper. Lo impresionante acá fue que, inclusive, se le metieron cosas en algunos que se rompieron, con lo cual lo único que se hizo fue romper, destruir, digamos, la función que tiene la mercadería. Juan Pablo, no es un robo, porque, nuevamente, si bien ha habido algún tipo de robo, pero en este caso estamos hablando de una rotura, de una destrucción. ¿Cuál es la motivación? ¿Es política? ¿Es ideológica? ¿Tiene que ver renacer con la rotura de los silo bolsas, con la situación de Vicentín? Digo, como para buscar algún anclaje del por qué nuevamente está sucediendo lo que sucede. Yo creo que hay una mezcla de todos, evidentemente, alguna motivación política o ideológica en alguna gente debe tener. Evidentemente, hay fracciones diferentes en el gobierno, que algunas pueden ser más moderadas y otras menos. Y yo siempre digo una cosa, a ver, hay algunos que son más papistas que el Papa, en el sentido de que interpretan lo que quiere alguien, ¿no es cierto? En una escala política superior, su jefe, algo más arriba. Y en este sentido, creo que hay mucho de eso. Y obviamente, esto, a ver, está incentivado por un montón de cosas que uno ve en las redes, ¿no? O sea, todos habrás escuchado tú audios, videos, personajes realmente increíbles que de repente dicen cosas que uno no lo puede creer, que te traen la vuelta al pasado. Y lo más trágico de todo esto es que, a ver, te dicen que se especula con el silo bolsa, ¿no es cierto? O sea, se especula con el grano que está en el silo bolsa. Pero, en realidad, lo que estás haciendo es hacer perder mercadería que en algún momento, si es que es, por ejemplo, un grano de soja, se va a exportar y va a producir los dólares que tanto necesita el país. Y, entonces, realmente, esto es una máquina del tiempo y una máquina del terror, diría yo. Sí, justamente sobre eso le voy a consultar. ¿Se ha transformado el silo bolsa en el símbolo de la especulación del sector? Claro, lo que pasa es que yo creo que eso es una tontería soberana y es no entender absolutamente nada de cómo funciona el sector agropecuario. Por eso, uno, cuando está de muy buen humor, diría, será factible que invitar a esta gente, y hablábamos con algunos colegas tuyos el otro día en una video de CRAF, invitar para que conozcan realmente cómo funciona el campo, cómo es la mecánica, o realmente, decís, es un tema ideológico, político, que es realmente inarreglable, porque, bueno, cuando avanzan y se instalan los fundamentalismos, la cuestión, nadie escucha al otro, digamos, ¿no es cierto? Entonces, uno se pregunta si la docencia, la buena voluntad de mostrar las cosas sirve para algo, o realmente la cosa está complicada más allá de lo que uno puede hacer. Y tú mencionaste el tema Vicentín, el tema Vicentín parece que es un disparador, en definitiva, ahí lo único que nosotros decimos, si Vicentín hizo cosas mal, la justicia lo decidirá, pero lo tiene que decidir la justicia, o sea, estamos hablando de independencia de poderes, y cada uno tiene, cada poder tiene que cumplir su función, ¿no es cierto? O sea, el ejecutivo, el ejecutivo, el congreso, bueno, tendría que trabajar un poco más. Sí, coincidimos en eso. Esto es lo que se pide, creo que desde toda la sociedad, y obviamente la justicia en un concurso determinará cómo se resuelve el problema, ¿no? Bueno, ojalá también se resuelva este problema, porque estamos hablando de destrucción de celos de bolsas, pero también hubo incendios intencionales, también casos de abigeato en distintas provincias, bueno, lamentablemente... Sí, son como atentados, ¿no? Claro, claro. Porque lo decíamos, no son robos, no se sustraen la mercadería. No, son daños como, sí, un incidente intencionales, ¿no? Por algún motivo. Juan Pablo, muchísimas gracias. Simplemente, si puede o no quiere el Estado actuar, ¿no puede o no quiere? Yo creo que debe... Yo me imagino, me imagino, y esto lo hablábamos ayer en una videoconferencia que tuvimos en CRA de la mesa ejecutiva, pensando en las diferentes alternativas. Es evidente que hay algún ala que no lo quiere o que lo deja... Le sé fer, le sé pasé, ¿no? Que lo deja pasar y va viendo cómo se desarrolla el tema, mandando alguna señal que es absolutamente inconveniente. Porque acordate que acá lo que está también en juego, aparte de la destrucción, es un poco el tema de la propiedad privada. Si se está pensando en cambiar alguna cosa en esta línea, estas señales hay que tenerlas en cuenta más allá del daño económico. Perfecto, Juan Pablo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy amables. Y saludos a los amigos que tengo en Río Cuarto. Muy bien. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Que son varios y son bravos. Ah, bueno. Eso corre por su cuenta. Hasta luego. Por supuesto, ¿no? Me refiero a los chicos de la sociedad rural. Pero sí, claro. Y toda la gente que trabaja por ahí. Entonces sí nos consta que son bravos. Hasta luego. Un abrazo. Un gusto, ¿no? Un placer, Juan Pablo. Un placer. Un gusto. Muy amables.